¡Suscríbete al canal! 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 Y mucha gente toma de las trajineras licor fuerte. Era Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, no podemos decir un nombre. ¿Quién es Jimmy Fallon? Exacto. ¿Quién es? Mucha gente se pone en las trajineras como ebria de alcohol fuerte. Entonces, muchos sabíamos la responsabilidad que era poner la casa. Ebria de alcohol. Era lo que decíamos. Ya vamos a llevar a viejos, a Estelano. Y varias personas. Éramos como 20, ¿no? Entre más gente metes a un lugar más... Y entre más serios estén, peor tantito. Si bien nosotros somos personas que respetamos los espacios que visitamos... Yo no. Pero esa casa sí, ¿eh? Te measte en la cabeza y decían hay que ir a despedorear la casa de Blin. Estábamos en la casa y estaba como frente a la pantalla. Había un proyector. Estaba el nena, nena, nena. Se le proyectaban como videos de YouTube. Y frente al proyector, el vato estaba... Nena, 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 nena. Nena. Sí, va el vato. Sí, va el vato. Nena, 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 nena. Con el inicio de Windows. Con el Windows. Yo te explico, nene. Haciéndole mansplaining de todo. Yo te explico, nene. Yo te explico todo, mi nena. Bueno, y la morra se fue. A la... Eso, a la una y media. Habían estado juntos como entre las dos de la tarde. De dos a doce de la noche. Doce. Una. La debería a una y media, ¿eh? A esa hora. Pobre día para la morra. Dice, ya nos vamos. Y el güey se empieza a despirir. Nosotros como de... Nenes, los dejo, nenes. Ya saben. Es hora, es hora de ir. Es hora, amigos. Hay chamba. Me despido, ¿eh? Hay chamear. No, pero el güey sí... Otra vez ya estaba saliendo así. Pero salió así, a ver, así. Nenes, nenes. Nena. Se va, se va. Te cuidas, güey. Se va. Y pasa... Se va como... Y pasa como quince minutos y regresa. Sin el muda, así todo apagado, todo triste. Es ya nena triste. Nenes. 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 Y le dijimos, ¿qué pasó? No, se fue el querido Andro con sus amigos. Y esta es la mejor parte. Después de pasar casi diez horas de su día empeñándose a una mujer, sus ojos se desvían a otro lugar y dicen... ¡Nena! ¡Nena! Empezó a nenear a tope con otra chica. Empezó a nenear. Con el cuerpo pudo ser... ¡Nena! 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 Qué facilidad, ¿no? Para que se resetea, así tú se... Nada más que digas, ya, nena. Y de repente otra vez. Pero sí volteó y agarró. ¡Nena! ¡Y otra de chela! ¡Nena! Y también la otra persona que estuvo... También la otra persona que está diciendo, soy el plan B hoy, güey. ¡Hoy soy plan B, güey! ¡Mal! ¡Hoy resuelto a ser plan B, güey! Y también seguro va a llegar su nena, o sea... Plata de segunda, por favor. No, eso... No, chance no. No, o sea, también seguro ya como de tanto que está buscando a la nena va a llegar un día y va a ser feliz también. Nena, nena. Pues ese día hicieron match, ¿no? La segunda nena y ellos hicieron match. Ya, 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 ya. Se fueron... Ya, 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 ya. Se iba a darse un beso frente al proyector, tal vez. ¡Ah, claro! ¡Ah, se besaron! Esto lo puedo contar con tranquilidad porque ninguno de ellos se va a acordar porque estaban... Después de esto, ya el güey después de trabajar como 12 horas nos dice, bueno, ya me voy. Por idiota, o sea, nosotros habíamos visto 12 horas de esfuerzo. Entonces le hicimos, ¡Ey! Y la morra, ¿por qué aplauden? Está muy mal lo que están haciendo. No, 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 te expliqué, te expliqué. La nena ya andaba bien envergada, la nena. Y ellos, no, 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 no es esto. O sea, se malinterpreta que habíamos aplaudido a este momento porque claramente parece que estuviéramos aplaudiendo al patriarcado. Este, ya salían con la suya. No, si no me estamos aplaudiendo que este... ¡No! ¡Es el nene! ¡Nene! 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 Hasta el final, fue respetuoso, eso sí. Nunca, nunca por suena de a nada. No. Tengo paciencia. Nosotros vimos el beso en el proyector. Los astros, fueron los astros. Castroso como una mosca, diría yo. Le hubieran tomado una foto. Es como el tiro Tom Sawyer. No, o sea, me hubieran tomado fotos. Le hubiéramos tomado fotos, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? No, porque ahí se acaba el chiste, güey. Es la magia de la anécdota. No existe nombre, no existe nada. A lo mejor y lo soñamos. Esta característica es el nene, nene, nene. Lo que es lo importante, güey. Se cuenta el pecado, no el pecador, güey. Todo el mundo no sabe. ¡El pecado! ¡El pecado, cabrón! ¡El pecado, cabrón! Neuroces. Punto 5. Estación fresca. Osmar, estamos de vuelta. Platícanos, mi estimado. Bueno, antes que nada, un shout-out, hijo de ti. Vamos a dar un shakalaga, hijo de ti. Sí, vamos a dar un shakalaga, chakalaga, chakalaga. ¿Qué? ¿Podemos hacer algo como el panda show? Aquí, así llamar para hacer bromas. Hijo de bro, creo que te equivocaste. Estaba divertido, la verdad. Sí me daría risa. Acá una llamadita. Pero que se llame el Yam Yam Show, el Yam Yam Show. El Yam Yam Show. Isabel sabe que estoy aquí. Ah, por ti. Hamlet, me están subiendo. Domingo, domingo. Me están subiendo a la patroa. ¿Le mandamos eso a...? ¿Le regalan otra chila? Ah, bueno, no se puede saber que estoy tomando, ¿verdad? No, 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 no. No se puede, no se puede. Sí, pero... ¿Puedes regresar el tiempo, mi Osmar? Muchas gracias. Cuéntanos un chiste, mi Osmar. Mamá, mamá, ya no quiere Europa. Cállate y sigue nadando. Otro, 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 otro. Mamá, mamá, les cuelicen que mataron a una señora. Mamá. Mamá. No. No, no. Mamá, mamá, huele a muerto. Mamá. 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 Está muerto. Ese yo lo contaba en primaria. Está en primaria, no estaba bueno en primaria. Vas a estar en vivo la semana. Vamos a tocar vivo. Y vamos a estar ahí en la carpa de Casa Comedy y vamos a estar también en la... Ah, ¿tú vas a estar en la carpa de Casa Comedy? Sí. ¿Qué vas a estar en la carpa de Casa Comedy? Qué güey, pisteando. Pisteando ahí, chingando gente. ¡Qué pido, güey! ¡Qué pido, órale! Y robándome unas chelitas para los shows en vivo. Hay que hablar de tips para conciertos, ¿no? ¿Qué hay? ¿Cuáles son? Tips para conciertos, ¿no? Se aproxima de nuevo Rocktubre. No, está chida. El primer loco marzo del carro, Rocktubre. Y lleno de música. Es que está chida esta sección porque podemos tener varios puntos de vista como... O sea, yo te puedo decir cómo yo como músico me puedo pasar cosas al festival y tú como como ediante también cómo te puedes... Como ediante. Infiltrar algún... No, pero estamos hablando como de fans, ¿no? Sí, tips de conciertos para pasarla chido. Que yo aplicaba de morro era... O sea, esto era para... ¿Cómo meter bebés? Tranquilo, hijo, relájate, güey. Sí, para meter cosas ilegales. ¿Cómo meter cosas ilegales o no? Mames, güey. Metí un órgano al vive, bro. No, traje un pulmón para el concierto de los Blender, güey. Un pulmón, güey. Güey, traje los estos de... Quiero mostrarles el riñón de alguien alcohólico. Para mí es muy diferente porque yo iba a los conciertos como desde... Como espectador. ¿Cuál es el concierto que más recuerdas así de tu infancia? Daft Punk. Oh, Daft Punk estuvo chido. No, no creo que haya sido. No, tú tampoco. No, yo sí. Tengo el boleto ahí, si quieres te lo enseño. Tengo el boleto pegado, ¿no? Algo de corcho. El marcado, ¿no? Da Punk al live tour en el Palacio de los Deportes. Tienes como tu pared de Osmar con las estrellas, ¿no? No. Nos estabas ahorita contando de cuando conociste al campeón del mundo, André Pierre. André Pierre Guignac, que es un futbolista de la Liga MX, ¿no? ¿No lo conocen ustedes? No, sí, sí, sí. Yo no. ¿Es el que acaba de ganar? Atlante, ¿no? No, no, no. El Atlante está ahorita como famoseón porque es de aquí, de la Ciudad de México. Pero no, él juega en el Tigres. Ajá. Pero pues Tigres ya... Dices que es campeón mundial, pero que no... Es que sí, exacto. Porque Francia es su último campeón mundial. Oh, la la. Pero él estaba en la banca, o sea, no jugó. Pero tiene su medalla, ¿no? Sí, claro. Sube la cancha acá. Estaba nena en la cancha. Estaba nena. Nena, 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 nena. Y chido, la neta, pues buena en un festival en Monterrey. Te impresionó. En el Palnorte. Estar cerca de un astro de fútbol. Que ahora el Palnorte es más grande que el Vive Latino, ¿eh? El Vive Latino entran 80 mil personas. Está bien vergas el cartel de Palnorte. ¿Apenas de eso? Pues todos siempre los hacen chidos. Ya tienen mucha variedad. No, es que vi uno de allá que estaba chido. No sé de qué año era. Todos. Todos. Una vez hubo un concierto chido, dice Carla. Una vez hubo algo bien verga. Ah, no, pero. No, pero el teletón. Sí, ya salió el nuevo del Pal. Fue el concierto por La Paz con Manay Jaguares, güey. El nuevo Palnorte, sí. Los Strokes, ¿no? Strokes, ajá. Taming Pala, Maroon 5. Taming Pala, Maroon 5. Güey, ¿y supiste que se murió Paula de Taming Pala, güey? ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Elán? Elán, falleció Elán. ¿Cuándo tocas en el Vive? El 19 de marzo. ¿Por qué ahora no vienes con tus aires de ego? ¿Sí conoces el rock, bro? ¿Sí sabes lo que es hacer arte? 19 de marzo te presentas en el Vive Latino. ¿A qué horario? Vende a los Blenders. Es que no necesito ver el horario, pero creo que es como a las 5.40. No me lo sé, pero 5.43. No, sí, pues ahí los invitamos a que vengan al show. Va a estar bien chido. ¿Y sabes qué escenario es? Este, sí, pues es. Oh, hay muchos, ¿no? No, sí, sí. ¿Hay muchos? Es el escenario indio. Debe ser como, ajá. No, no, no. No es el principal, pero seguro es. La carpa intolerante. Ya como el Doritos o algo así. O la carpa intolerante, tal vez. No, yo creo que es el Doritos. No, la carpa intolerante, tal vez. Bueno, no sé. No sabemos en realidad, ¿no? Dependiendo qué tan bueno seas, ¿no? ¿Tú tocas? ¿Tú qué haces? ¿Tocas? ¿Qué? ¿Tú? No, y pues ya es padre siempre. Te digo que a mí me gusta mucho ir a los... ¿Es tu primer vive? No, es mi tercer vive latino. Ah, huevo. ¡Ay, viejo mamón! ¿Y qué tal ahora el tercero a comparación del primero? ¿Qué piensas? Mucha emoción, mucha emoción también. Se pone bien loco. El primer vive latino estuvo chido. Toqué con Otortuga. Ajá. Y luego el segundo vive latino toqué con Blenders. Y este, mi tercer vive latino con los Blenders. Y cada vez, el segundo estuvo ya, pues, impresionante. O sea, sí, había mucha gente cantando. ¿Te subes pedito? ¿Te subes pedito? Lo hiciste bastante bien. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? El último de los Blenders en el vive latino. Ah, estuvo chido, estuvo chido, estuvo chido. Era la mala curva. Terminó la banda diciendo, oh, ee, oh, ee, oh, ee. Como el oe, 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 ¿te acuerdas? ¿Del estadio? Sí, 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 sí. Oh, México. Como cuando en el mundial. ¿Pero en vez de México? No, los Blenders, Blenders, Blenders. Y en el nacional igual. Se me puso la piel chinita. ¿Es real? ¿Es real? Sí. En la porra de los Blenders, sí, ya lo que estoy diciendo ahorita. Ah, huevo. Para joder el ego de Cosma. No, o sea, de que se puso chido. Qué loco, güey. Pero este va a estar también muy chido y vamos a tocar todo el nuevo disco, que está padre también. ¿Cuánto tiempo tocan? Pues como, ahorita vamos a tocar como 40 minutos. Ah, huevo. Ajá. Pues por lo general te dan 30. Ah, huevo. 30 minutos. Bueno, si tocas más chido te pueden dar hasta dos horas, ¿no? Es complicado, sí, pero pues es nada más Café Tacuba, como las bandas más. ¿Cuál es el momento más celebridad que has tenido? ¿De qué? Chórales, sí, soy bien importante, güey. Hoy. No. Ah, aquí tiene una llamada, Osmar. Otra vez vamos a parar la producción, tenemos que parar. No, pues simplemente la vida me va llevando conociendo gente que es chido, ¿no? Como que dices, hoy, güey. Al final también es mucha suerte porque, pues güey, yo vengo de un lugar que ni siquiera me imaginé estar ahí, o sea, soy de Panty, como que nunca me imaginé estar ahí conociendo banda, ¿no? ¿Y por qué crees que estás ahí? O sea, honestamente. Ah, pues por la música, por tocar, por hacer el arte. ¿Le echas ganitas? Sí, le echamos todos ganas, claro. Intentamos hacer nuestra, expresarnos, ¿no? Y hacer nuestro arte. Pero, pues sí, poco a poco todo va generando experiencias y es padre. ¡Qué bonito! Oye, ¿y qué le tuviste que gritar a Guiñac para que volteara? Ah, ya, ah, no, pues estaba Guiñac en, estaba con Samuel García. No, esto no lo puedo decir. Saludaba a Samuel García. Un saludito a Sammy. ¡Al Sammy! ¡Sammy, hermano! Yo pensé que no estaba en la falsa, güey. No, güey, no, pues nosotros tocamos en el Pal Norte y estábamos en el Hospitality porque pues ahí... Ahí Samuel todavía no era gobernador. No. ¿Qué era? Pues como senador. Como senador. El novio de Mariana. Senador, influencer, senador, influencer. ¡Ah, senador! El güey estaba con Poncho de Nigris. Haciendo un TikTok acá. Estaba Poncho de Nigris, Samuel García y Guiñac. Ajá. Pero como que a los... Guiñac es un futbolista muy famoso y los invitaron como para hacer VR. Y pues tienen que saludar ahí a la gente, la foto, ¿sabes? Dijiste ya chingue. Dijiste, aquí soy, papi. Mi amigo, el de los Blenders, es bien pambolero, el Archu, es bien pambolero. Y me dijo, mira, ya a mí también me gusta el fútbol. Y me dijo, ahí está Guiñac. Hay que pedirle una... ¿Por qué es pedirle una foto como a... ¿A Guiñac? Sí, sí. Chicharito es, pues, un goleador. Sí, un ídolo. Pero este Guiñac se ha convertido más representante porque representa como mucho... Representante porque anda representando, ¿no? Porque anda representando a la gente. A la representación. Ah, de... De rey. Oye, ¿y es francés? Y es francés. ¿Y habla en francés? Sí, seguro. ¿Tú sabes hablar francés, Osma? Yes. ¡Ah! Yes, dice. Porque, güey, si habla en español, hablaría un español afrancesado y del norte, güey. No, 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 porque ya está bien mexicano también el güey. Sí, estaría chistosísimo. O sea, el motivo por el cual, dime, es un gran jugador, ¿ok? Y sí se ha llevado sus campeonatos, pero el gran motivo por el cual la gente lo ama es porque dice, yo soy de Francia, soy de Monterrey. ¡Ah! ¡Claro, Guiñac! Es que el güey se pone... ¡Ya entendí! El güey se pone la miseta. Como el papa que decía que era de México. El papa es mexicano. Y todos. ¡Guau! ¡Así es! Ha sido el mayor y dos mexicanos. ¿Tienen muchas señoras gritando, no? Sí, güey. Una vez estaba... ¿Se acuerdan de los espejos? Estoy hablando, bro. Oye, ¿no? ¿Se acuerdan de los espejos? Sí, sí me acuerdo. Estaba bien naco que así. Despide al papa, Juan Pablo II. ¡Mueve tu espejo! Le mando tu espejito hacia el cielo. Y sí se veían mucho. El piloto acá, ¡BRO! ¡El Juan Pablo bien jetón, güey! El Juan Pablo acá, güey. Aguantaba despierto, güey. Ahí en tres días se andará aguantando. Echándose unas alitas. Echándose unas alitas. El lavongle, ¿no? Echándose el lavongle. El papa celebridad. ¡Le gustan los van! A esos también le echaban poras de que... ¡Hola, hola! Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano y todo eso. Que, por cierto, varias denuncias, ¿eh? ¿Qué figura? ¿Qué figura? Una disculpa, Cleo, pero varias denuncias. No, no es cierto. Echándose el tour acá. ¡Eh, México, sabe! ¡Qué loco, güey! ¡Qué loco el papa del tour, güey! Sí. ¡Papa tour! Y el papa móvil también, güey. ¡Papa móvil y el papa móvil! A mí la ironía que me da es como que Jesucristo era una persona muy noble. O sea, no necesitaba dinero. Y este güey trae plumas, güey. ¡Su coche donde va y él solito saludando está bien miado! Su pluma de balas. Su pluma cuesta mi casa, güey. ¿Su pluma? La pluma del papa cuesta mi casa, güey. Es muy rock ser el papa, güey. Es la herencia de México. Así es lo que me van a dejar mis papás. Y este es como más acá. ¡Tiene su propio país, güey! ¡Ah, sí! Es de los más caros, ¿sabías que ahí el...? ¿Cuál? ¿Dónde vive? ¿El qué? Ahí donde vive. Ahí donde vive, ¿sabías que es cara la propiedad? Una vez fui y ya era el papa argentino. Roma, ¿no? Y era el papa Francisco. Ajá. A Bergoglio, Bergoglio. Bergoglio. Qué mal nombre, la verdad. Lo siento. Bergoglio. Bergaglio. Papa Bergaglio. El Bergaglio. ¡Bergalio! ¡Ay, mamá! Ay, ¿qué? ¿Lo viste a Bergoglio? Bergoglio quiere salir a... Oye, ¿tú como celebridad saludaste a Bergoglio? Bergoglio, sácame de la duda y... Espérate. Entonces... ¿Lo saludaste? Termina como la misa que da, celebra. Y sale y da como la voltecita. Y lo jaló la morra. Fue cuando lo jaló, ¿no? Estaba cerca de un grupo estudiante. ¡Ahora de culera! ¡Ahora de culera! ¡Culera, no mames, no me toques! ¡Soy Dios! ¿Así le dijo? ¡Soy Dios, hija! ¡Soy Dios! ¡Pasa, págalo! ¡Pasa, güey! ¿Qué es policía de tránsito? Y aparte lo hizo español, ¿viste? ¡Oh, no me toques! ¡Pasa, pasa! ¡Nena, nena, nena! ¡Pasa, nena! ¡Pasa, nena! ¡Pasa, nena! ¡Soy el papa! ¡Vámonos de vacaciones a Hawái, hija! ¡Agarra tu traje de baño y me pongo mi shotana! ¡Nera! ¡Me pongo la shotana! Estaban los datos de las escuelas y empezaban a cantar así. ¡Esta es la juventud del papa! ¡Esta es la juventud del papa! Y el papa. ¡No, no es cierto! Y había una señora ahí. ¿Cómo se la ató? Y la señora se paró en la silla. Pero la señora tenía ya sus sesenta y tantos. ¡Guau! ¡Eso me puso el arruinoso! ¡Esta es la juventud del papa! ¡Ay, señor! Y como que todos empezaron a ver de... ¡Se mió! ¡Se mió! A alguien se está miendo en el Vaticano. Es oficial. Se está miendo en medio de gente de veintitantos años. Así de universidad. La señora se está miendo de la emoción. ¡Esta es la juventud del papa! Y como que notó las miradas y dijo... ¿Qué? Pues ya se puede sentir joven en el corazón. El corazón es donde menos joven estás, culera. Es lo que más he estado usando toda tu vida. Es escaloso más que tus piernas, güey. Cuando duermes, esa madre sigue usándose, güey. Es donde menos joven estás, señor. ¿En qué idioma hablan en el Vaticano? No, no. Todo esto es todo español. No, italiano. Italiano habla español. Estamos en la zona de español. En italiano, en italiano, en italiano. Que ahí es cuando dicen como... ¡Bendición a México! Y siempre es ahí... ¡Wooow! Y es como un muñequito que va cambiando de lugares y dice frases en diferentes idiomas. No, como que manda los shout-outs. Y ya dice como... Bueno, ya terminamos los shout-outs. Otro ritual muy chido es cuando... Tengo una foto con los fans. Ah, ¿qué otra vez? Y... Osmar interrumpió. A ver, este... ¿A poco no te ha mirado el hilo de la historia aquí? En vive latino una morra una vez, güey. Esta le vomitó un lobo en el zapato, güey. Por cierto, está en Patreon el DeepCut Osmar. Sí. Era el... Rated R, ¿no? El Rated R, Osmar. Para arriba de 30 años. No vamos a parar tantito en la grabación y reempezar. No, este... Tenemos que empezar desde cero. Pero ok, la historia. Primero da como la plática en tres idiomas. Ajá. Eso es aburrido. Es bastante aburrido. Es bastante aburrido. ¿Y crees que lo sabe o nada más lo lee? No, sí lo sabe. Sí lo sabe. Eso es papa, güey. Gana un chingo, güey. No se le va a aparentar. Pero ya ganan mucho a esa edad, la verdad. ¿Quién, el papa? Lo que está bien loco de ser el papa... ¿Qué tal, eh? No, ya hay que hablar. A ver, ponme al papa en la línea. Lo que está bien loco de ser el papa... ¿Qué sería cabrón así marcarle días? Amarle, ¿no? Justo es marcial, lo del humito, güey. Llamaba por cobrar, ¿no? Al papa. Amén. Tiene un chingo de... ¿Amén? ¿Quién habló? No, lo chido del papa es el humo... ¿Me puede pasar el papa? Dios mío, déme un segundito. Echan el humo, ajá. Y entonces lo eligen. Sí, el humo rosa, el humo rosa. No es rosa, güey. Es blanco. Es rosa si es niña o azul si es niño, güey. Depende del hijo del papa, güey, ¿no? Si el papa va a tener un hijo rosa. El Vaticano presenta el guion de Reville de este año. No, y se revelaron hace poco que desviaron dinero y no sé qué cosa. O sea, es algo complicado. Algo complicado. Hay corrupción ahí en el Vaticano, pero saludos al papa, ¿no? Sí te está oyendo, bro. Saludos, mi mergolio. Amo a Argentina. Deja, pongo a los, Mar. Voy a escuchar a este chico brillante de México. Ese que a veces toca encuerado con su grupo Los Blanders. Los Blanders. Los Blanders. Ese que a veces deja que le bajen el chart y pierde las llaves de la camioneta. A ese, a ese lo quiero escuchar. Quiero escuchar a ese Osmar. No, güey, luego una ruca se vomitó en las escaleras y me resmané, güey. Y le vomitó al ovo. Y el papa, esta es la mierda que me gusta. No, pero bueno, ya a ver. Otro ritual del papa es el humo, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que saca el humito? El 4-20. Pero ese de incienso. Pero el humo es cuando deciden al papa, ¿no? No recuerdo bien el color, pero es humo blanco si la votación todavía no define quién es el papa y humo negro si ya habemos, habemos papa. No, al revés, al revés. Humo negro cuando todavía no y humo blanco cuando ya hay. Al experto eclesial aquí. Platícanos más, Roberto. Estudié en el seminario. De San Juan Bosco. Iba a ser yo, papa, ¿tú crees? Si traes las cualidades, si traes las cualidades. Al papa Osmar. Bendición. Y se la alaban. Ah, buen domingo. 500 varos por la misa. ¿Cuál juventud, señora? Si está bien ruca, ya siéntese. Lucrando con la misa, lucrando con la misa, güey. No, la neta, sí. Yo estoy en escuelas religiosas. Podemos hablar también de eso. Ok, no, platícanos. ¿No estudiaban ustedes en escuelas religiosas? Yo estudié en la salle tantito. Ah, la salle. Pero te hacían rezar los jueves y ya. ¿Ya? Ajá. Ah, y luego me corrieron y en una prepa me hicieron irme a confesar. Bueno, abrieron acá y me fui a confesar para perder clase, güey. ¿Te corrieron? No, no, no. Ah, sí, me corrieron de la salle y acabé en otra prepa. Pues por malas calificaciones. ¿Te me tengo que ir a confesar? Por malas calificaciones. No, y en la otra escuela en la que estaba, de la nada fue un padre, güey. Porque era de una señora muy viejita. Me fueron a exorcizar, ¿no? Acabé que... Me dijeron en inglés, ¿quién se quiere ir a confesar? Y pues era perder clase. Y me fui a confesar. ¿Y qué hiciste en la confesión? ¿Qué le hicieron? Oh, hicieron. Le conté a mi abuelito. Que no me caía tan bien. Hasta el día el día te funcionó, ¿no? Sí, güey. Hasta sacarte algo que le ibas a la cara. O sea, la verdad, así no te caía. Sí, no me caía tan bien. Como que dijiste, voy a confesar, pero unas cosas. Sí, estuve loco, sí. Voy a confesar, pero unos dolorcitos que hago en el pecho, güey. La neta, me caiga mi abuelito, güey. ¿Y a quién más le podías decir eso a nadie, no? No, a nadie. ¿Y a quién más le podías decir eso a nadie, no? Me caga tu jefe. Pero hay una solución bien pendeja que me fuera a rezar. ¿Por qué? O sea, que como rézate aves marías. Para no odiar, no. Y así acá como para... El castigo, el castigo. Como, ajá, el castigo. Pero mejor que mate cuatro, ¿no? Y nada, pues obvio no lo hice. Quizás era eso, ¿no? Mi segundo pecado, orarme clase con usted. Nice to meet you. Se cuida, ¿eh? Se la lava. Y ya, así fue, no fue tanta. Imagínense todos los pecados que saben los padres. Así de mucha gente que en realidad tú sí va y les dicen los pecados más fuertes que han hecho. ¿Como cuántos serán por padre? Pues no sé, pero saben tus secretos también muy locos y imagínate que tengas sueños con los secretos. ¿Por padre cuántos pecados crees que...? Por padre al día, pues yo creo que... Acá el matemático, ¿no? Por padre al día yo creo que hay unos 320 pecados, güey. Dependiendo la zona. ¿O también te has puesto a pensar cuántas bocas ha probado la cuchara de tu consomé? O sea, como te comes un consomé. Para reflexionar, ¿no? No, no, mamá. ¿Y eso a dónde se te ocurre? Yo me llevo esto de tarea. ¿De tarea? ¿A dónde se te ocurre? Todos en 15 días. O sea, aunque la laven, la cuchara, pero piensas, ay, esta boca está en otras... Esta boca no, esta cuchara. Esta cuchara está en otras bocas. O lo que piensa la cuchara cuando se acerque a los... Mmm, qué sabroso. Y la cuchara... Ay, mamá, esta de esa pinche boca. Ay, qué sabroso. Ay, qué sabroso. Qué sabroso consomé. Acá de cerca así. Ay, no sé mástiz. Nástiz es en inglés sucios, ¿no? Sucios, yeah. ¿Cuántos idiomas hablas, Nios Monde? Cuatro. Ah, pues ya es patada. Ay, neta, no. Italiano, francés. A ver, muéstranos su italiano. Francesito, francésito. A ver, parlez-vous francés. A ver, parlez-vous francés. Je pense que hay un avantage de la tecnología y sé que les enfants peuvent descubrir beaucoup de choses dans le monde. Me recordó a la serie que estábamos viendo. A mí me recordó al MC Dinero. ¡Chote, es plácter! ¡Chiste, es tu plácter! Mis ataques cómodos de dinero, ¿no? Mis ataques cómodos. A ver, ¿cuál es el italiano? A ver, ¿cuál es el primero que hiciste? ¿Qué significa eso? Que está bien rica tu jefe. No, no es cierto. No, no es cierto. Tu me ha hecho un comeback de secundaria, güey. Te va a todo el estar en la bomba, güey. Yo pienso que hay un avantage de la tecnología y sé que les enfants... Estás diciendo lo mismo hace rato, güey. Es lo que le enseñan en donde instala cámaras. Y si quieres ofrecer las cámaras, es así en francés. Yo te voy a hacer de la tecnología. De la tecnología. Te estoy diciendo, yo pienso que una ventaja de la tecnología es que... Sí, en el manual. Es el manual. ¿Ves las cámaras? ¿Cómo poner cámaras? Yo pienso que hay un avantage de la tecnología. Yo pienso que hay una ventaja de la tecnología. De la tecnología. Sé que el desafío es que los niños perden que vivan muchas cosas en el mundo. Pueden descubrir muchas cosas en el mundo. Ok. Me da cuenta que hay un inconveniente... Paso uno. Me da cuenta que hay un inconveniente de la tecnología. Pero creo también que una desventaja de la tecnología... Sé que les enfants se dit très en el ocupación de voz y obligación. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Pero si necesitan... Si necesitan los cursos de tres frases en francés con otra, ya saben que pueden aprender a decir cosas triviales de la tecnología que no les va a importar a pinches nadie, güey. Una respuesta de debate. Imagínate. ¿Qué tal te gustaban los tacos? Je m'a pas de la technologie. Enfant de la technologie. Lo más chistoso del francés es que las maestras, cuando lo vas aprendiendo, las pronunciaciones es como O-N. Suena como O. O. A ver, hazlo. O. No. Hazlo. Hazlo, hazlo. No, no, no. ¿Qué va a ser? O. Es la O-N. ¿Y eso qué tiene que ver con las maestras? Pues así es la pronunciación de la... Tiene que ver con las maestras. Sí, las maestras... Pues es chistoso porque dicen, no se vayan a reír porque todos están O, O, O. Es así en nasal, es la pronunciación nasal en el francés. Como estar gimiendo. O. Ah, suena como un... Entonces es chistoso. Entonces el salón está O. Ah, entonces las maestras es como, no se rían. No, por si la O-N es O. La... La O-N es O. Ajá. Pero nasal. La A-N la terminas. Nasal dice. La terminación A-N. La terminación A-N. La terminación A-N. El nasal el otro acá. La nasal si te sale chido. ¿Qué es el nasal? No, no, no. 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 Axel no, no, no. La A-N es O. O. Como O. Si alguien nos regala un loop de Osmar haciendo oh, oh, como un remixito, se los agradecemos y nos reproducimos el próximo. Bueno, ese es. Sí llevé el francés. El italiano no lo sé. Mi, mi... ¿Y el español? Mi papá es italiano. ¿Puedes rapear en francés o en italiano? No, 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 no. Es de papá, gula gutza, su de papá, gula gutza, y gula gutza en avant, le ver no partirá. Esa era de Manu Chao, güey. Es un tramposo, güey. No, es... Empezó a cantar la caja de... No, 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 no. No, es una banda que se llama, este... La canción se llama No a cotizar, Negro Deseo. Y es una banda... No, está chido de los covers, ¿no? Es lo mismo que se los benders, como que no más tocas covercito. Es una banda de rock. Ok, piensa en esto. Voy a ir unos como dos años atrás. El Papa. Una vez que sale Lumito Negro, pasas de ser un don nadie que puede caminar por todo el mundo, güey. Un viejito don nadie. Hacer la cara de todos los periódicos del mundo al día siguiente. Sí. De un día para otro, güey. Pero también tienes que ser un poco famoso, o sea, famoso. Sí, pero güey, eres famoso acá. No, pero entre el gremio de ahí, de los papas, pero afuera te vuelves una celebridad. Tenemos también un padre famoso, ¿no? Quiero hablar más despacio. ¿Quién es nuestro padre famoso? O sea, por decir, mío chispirito. Un saludo a Roberto Gómez Molaño. Mio chispirito. Mucha boba. Ahorita vamos a dar una pinche chiripiorca. ¿Cuál de esta tenía la chiripiorca? La nueva sección es cosas que le pasaban al chavo del ocho. Todos podemos recordar el famosísimo sonido del Tling cada vez que Juan Ramón golpea su cama. ¿Sabes qué también hice en festivales? Ah, ¿qué otra vez? Ah, ¿qué primero? Nosotros estamos haciendo el papá latino. Compraba cajetillas, me las metía y vendía los cigarros adentro sueltos. Genio. Genio. Creo que así empezó Steve Jobs, ¿no? Y al final esas ventas de cigarros me pagaron varias chelas. Órale. ¿Y en cuánto vendías el cigarro? En diez varos. Y como la banda está ya viendo el sitio y dicen, va, ten las diez varos. Sí, es una buena idea. Ahorita que estás diciendo lo del festival, otra vez regresando a otra sección. Esa es una buena manera de generar dinero en festivales. Festivales. De manera sencilla. Vender cigarros adentro. Pero es ilegal. La que yo recuerdo que aplicaba. Sí. Pero tú agarras una de estas y la vacías en una bolsita Ziploc, una bolsa de plástico. Ah, claro, sí. Y te lo pones en los Tana, Tés. En los huevitos. Y puede ser una bolsa adentro de otra bolsa para cuando todos chupen la bolsa antes estén chupando el huevo, ¿no? La llenas de jugo de zanahoria y te vuelves loco ya adentro. De hecho, en mis reyes con un jugo de zanahoria ahí. Te llaves mejor, ¿no? Con el jugo de zanahoria. ¡Oh, la gando viene acelerada por la azúcar natural que tiene! Que hay man paula. De hecho, en mis reyes contra Godínez, este… Ah, que ya otro tema. O sea, sale… Otro tema. O sea, ya, o sea, la verga. A ver, en mis reyes contra Godínez sale cómo ese güey se mete el chupe. ¿Quién? Pues el actor. Te pregunto. No, mames, qué estúpido. Güey, madura, güey. ¡Me viene armido! ¡Te armiste bien, cabrón! Madura, güey. Madura, chavo. Bájate de tu triciclo, carnal. No, güey, pues tranquilo. Si no escuchas, no finjas que estás bien. Póntalos otra vez, güey. No, sin fingir que estás bien, güey. Es que hacía el Axel, como que cuando está en una situación, como… Ya estás todo estresado, güey. ¿Todo bien? ¿Es como se hace? A ver, ¿cuál es? ¿Qué hago? Dile que estás a la teoría de deslaces, ¿cómo? Todo bien, todo bien. No, sí, todo bien, Horta, ya. Sí, todo bien. Y todo estresado, güey. En cambio, uno está estresado y dices, verga. Como que, ay, güey. Ya es algo, verga, pero tú, todo… ¿Así le haces a Osmar? ¿Cuándo Osmar está estresado? Dice, ay, pues, ya, pues. Madre, verga. Como el déjeme quieto de Colombia, ¿no? No, pero a ver, ¿qué otros tips? ¿De qué más seguimos hablando? Pues ya… Tenemos Vive Latino, tenemos Papa, tenemos… ¿Te vas a ir a Sudamérica de tour? Ah, vamos a ir, sí, a Costa Rica. Bueno, vas a Costa Rica, Centroamérica. ¿Qué fechitas son? Perú. El 25 de febrero vamos a Costa Rica. ¿En qué venue? ¿En qué venue? Está todo ahí en el Instagram de los Blenders. Ahorita les vamos a poner aquí el Instagram. Ah, órale, sí, güey. También produce tus cosas, güey. ¿No quieres que te cambie la iluminación? Arroba los Blenders en Instagram y ahí vienen todos los detalles. Vamos a Costa Rica, luego vamos a Colombia, tocamos en Medellín y en Bogotá, y luego vamos y tocamos luego en Perú, en Lima y luego en Cusco. ¿Y ya has ido a esos países o es la primera vez que vas? Colombia y Costa Rica ya conozco. ¿Ahí has ido a tocar o es la primera vez que vas para allá? Sí, ya vas a tocar con los Blenders. La primera vez que me subí a un avión fue con los Blenders. No mames. Y vamos a Costa Rica. Ajá. Y pues fue algo chido. A ver, cuéntanos. Cuéntanos cómo fue el avión. Fue porque mi papá chocó en Chiapas y se fracturó todos los huesos de la cara. ¿Y fue al hospital? Ajá. Y nos regresaron en avión. Pero yo no me había subido a un avión. Y ya de ahí como... ¿Y el avión estaba chido? Pues no me acuerdo, era como un niño como... Ah, sí, sí, pues sí. ¿Y tu papá traía la jeta así? No, no, a él se lo llevaron... No, a él se lo llevaron... ¿Para qué? ¿Para qué, Omar? No. ¡Para qué, Omar! ¡Qué bonita vista! A mi papá lo... A mi papá lo... Se lo llevaron al hospital de urgencia. ¿Lo llevó? Ay, a ti te volaron por aparte. A nosotros, a mi... Sí, a mi papá ya. Nos volaron a otro lugar. No, a él se lo dejó. No, a nosotros nos regresaron en el avión. Entonces, esa fue la primera vez. Pero ya la primera vez que me subí bien... Entonces, nos mentiste hace unos dos minutos. Sí, o sea, entonces no fue la primera vez que te subiste un avión. O sea, hace dos minutos estabas mentiéndolo. Pero ya como más consciente hasta los 18 años con los vendors. ¿Cuántos años tenías? Pues siete cuando... ¿Y no eras consciente? ¡No mames! ¡A gugu tata! ¡No mames! ¡A los siete años! ¡En su carriolita! No, pero no lo... No lo asimila. Todavía lo tenía bien desarrollado. ¡A gugu tata! A siete años, no. No, estúpido. ¡No mames! Obvio no, la cosa es que pues... ¡Yo papá! Ya más... Me haces hurrado en el segundo de primaria. ¡Siete años! ¡Yo papá! ¡Mamá! Ya más grande real... Ves más cómo es un vuelo. O sea... Yo pues ya más grande pues dije... ¡Ay güey! Pues sentí más la... O sea, no me acuerdo. Yo no tengo... Yo tengo vagos recuerdos de la primera vez que me subí de niño. De hoy, dicen. Entonces sí, ya más de grande de mi primer vuelo, que fue con los vendors a Costa Rica, sí me acuerdo. Y fue como de que... ¡Uy! Cuando agarra como... Vuelo. Ahora sí que cuando agarra... Es porque un avión viaja como a 700 kilómetros por hora. Entonces para despegar necesita mínimo unos 500, güey. Entonces... ¡Uy! Pues se siente un putasísimo de velocidad. Y siempre que vuelo me dan muchos nervios y... A mí me gusta el despegue y se siente bien. Pero ahí... Yo cuando voy con los blenders, a mí como... La primera vez te asustó. Le hago... ¡Uh! No, y toda la gente... ¡Cajaja! Se me sale a reír. Pero porque... Todo el avión así... Todo el avión... ¡Ay no mames! ¡Qué risas con este chico, güey! Sí. Está chido porque como está tan... ¿Me podrán dar un segundo? Voy a poner a mi queridísimo ídolo mexicano, Osmar. Ah, qué risa me da la santa de boludeces que dice. Es un boludo ese, Osmar. Y entra allí, Osmar, que dice. No, güey. Ah, pues no tenía pierna, güey. Era un pollo con una pierna, güey. ¿Cuál pollo? No sé, esto inventaba como el tipo de cosas que contarías, güey. Eso es serio, ¿no? Salimos de la farmacia y el doctor Simi la traía parada. Sí, el vuelo eso va bien o te tocó turbulencia o así. Ah, no, pues de hecho me cagan las turbulencias. Es como... Hay banda que le gustan. Ajá, ¿cómo que? Ay, güey. A veces el vuelo es muy aburrido todo así, güey. Necesita tantita emocióncita, güey. Tantito acá, claro, güey. Sí, sí, sí. No, a mí me da un pavor muy cabrón porque vi Cast Away. Ya la has visto. ¿Cómo? Cast Away. ¡Ah! Ah, pues es una película córnea. Cast Away y la de Náufrago. ¡Ah! ¿Te refieres a la película de Tom Hanks? Ajá, donde el güey se queda. Entonces, o sea, me da mucho pavor porque me acuerdo cómo se cayó el avión. Pero bueno, para que se caiga un avión. De hecho, tú puedes... Es más probable que mueras en un... ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver. Recién, recién. Pem, 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 pem. A ver, ¿cómo? Es más probable que tú mueras en un accidente de carro que a morir en un avión. O sea, la probabilidad. Reflexión. Pero a mí me da mucho miedo volar. Me la llevo también, me la llevo a la almohada, hermano. Porque aparte me la paso viendo, me encanta National Geographic. Me la paso viendo, preso en el extranjero, lo han visto. Uf, es mi programa favorito. Dices, ay, un día me va a pasar. Alerta de aeropuertos, güey. No, perdón, alerta de aeropuertos. Preso en el extranjero, no. ¿Qué nombre? No, pero es que sí hay otros. Ah, sí. Mira, me... Preso en el extranjero, güey. Pensé que solo iba a pasar unos días en Tulum y Cancún, pero después de... Toman malas decisiones, siempre. De creí que solo iba a poder transportar un kilo de cocaína en mi culo. Lo logré. Lo logré. En mi culo. Se me hizo muy fácil la segunda vez. Fue cuando ya no lo logré. Y estaba en la cárcel. ¡Ay, qué horror, güey! No, a mí mi programa favorito es... ¿Cuál, cuál, güey? ¿Cuál, cuál, cuáles platícanos, güey? Alerta aeropuerto. Alerta aeropuerto. Alerta aeropuerto a Bergui. ¡Uy, güey, loca! El de España es el mejor, güey. En el de España son mis culeros. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué pensaba que era una buena idea? Ahora se va a ir a la cárcel. Ahora explíquele a su mamá. Dígale ahora mismo. No, pero me voy a hablar con mi abogado. No, le voy a hablar a su mamá. Y le voy a explicar que se le hizo fácil querer pentequearse a la policía de España. Muy moral, ¿no? Y a ver qué dice. Se cree un pillo, ¿verdad? Porque en el de Colombia son de... ¿Por qué andaba haciendo eso? En el de México son de... O está usted detenido por la policía de Colombia. En un inicio... En un inicio la persona parece tranquila. No, es mío. No hay manera de que sea mío. No, sí, sí. Yo compré la maleta. Dicen que compraron la maleta. Me la dio un desconocido. Me la dio un desconocido y la tenía yo que cruzaba. Me dio 20 mil dólares. Como en Yorca. ¿Qué tal cuando empiezan a cortar la maleta? Que corren y sacan un cútero. ¿Qué tal si no tenía nada? ¡Ay, yo tenía una chamarra, Poli! ¡Exacto! ¡Y mi chamarra, güey! Están obligados a apagártela, creo, ¿no? Sí, te la corta con... Sí, se ve que no es actuado, ¿no? Porque ves a la gente bien asustada y acá empiezan a sudar frío y así. Oh, güey, la gente que a veces se traga la coca, güey, y que les dicen que no se estresen porque si se estresan... Porque se les puede reventar, ¿no? Se les revienta. Oye, no te... Si te cagas, te mueres. ¡Ah, bueno! ¡Exacto! ¡Ah, bueno, todo chido, güey! ¡Ah, ¿qué? No, es muy triste, es muy triste porque al final, pues, güey, las... Exacto, hay güeyes que se comen, pues, la droga y si te revienta una, es una sobredosis de cocaína y, pues, es muy... Es triste que lo hagan porque, ¿cómo te puedes comer 30 de esas bolas? ¿Sabes? Y Francisco en el Vaticano. Sí, pues. Tiene razón, mi amigo, Marco. Voy a mencionarlo. Voy a mencionarlo en el sermón. Voy a mencionarlo en el sermón del domingo. A ver, actúa, actúa como... El Osmar sí me lleva a reflexionar siempre, ¿no? Actúa como de Paraguay, güey. O sea, va durmiendo con las reflexiones del Osmar. Es un condón, en cualquier momento se revienta, güey. Te lo metes en el culo lleno de cocaína, güey. Te da una sobredosis brutal. Y Francisco, ah, este pibito sabe, ¿eh? Oye, nunca vieron... Estás loco. Estás bien en normal, bro. ¿Nunca vieron el bananero? Sí. ¡No! ¡Oh, güey! El bananero, ¿sí lo viste? Sí, que hacía como los doblajes. Que hacía, ¡tomad! Tú te la araña, me la paso por los huevos. ¿Cuál te la araña? Te la chupo. De Peter Parker. O también de Harry Potter. Eran unos argentinos que, pues, hacían como... Tráileres de películas famosas, pero como, pues, bien... Ajá. Ya sé cuáles son. Y decían, Harry Potter está más turbado que nunca. Hagrid, ¿a dónde me llevas? Te la van a babar, chupaverga. Y luego también el Harry dice, ¡eh, vos rubia, pintate los labios y déjame la pija toda echando un arco iris! ¡Osmar! ¡Osmar! A ver, corte, 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 porque dice el Axel que sí le late su vida. Oye, no te quieres sonar la nariz porque suenas medio mormado, hermano. ¿Qué haces, Peter? Gracias. Gracias, Axel. Como te decía, la de Spider-Man. ¿A mí no le está vio? ¿A cuál? O sea, a la Azteca. No, hace mucho no voy. El Osmar fue a los ocho y andaba ahí zurrándose. ¡Ay, sí! ¡Aguutata, popó! ¡Aguutata, popó! Vi al gusano Lápoles. Oye, ¿cómo ves a este chavo Bad Bunny? ¿Quién da la nola? Ah, no, pues muy bien por el chavo, ¿eh? Me encanta. Me encanta, tiene mensajes chidos en sus letras y el güey está guapo y como que es un buen ícono. Está guapo. Qué bueno que es el nuevo build, ¿no? Entra en la discusión. Sí, claro. Tiene mucho, este... Tiene mucho carácter. Mucho drip, dirían. Está muy guapo. ¿Qué es eso? Pues no sé, así escuché. Yo si fuera mujer estaría enamorado de Bad Bunny. No, pues sí, ¿verdad? Trae drip, ¿no? Y yo así de, sí. Como hombre, estoy enamorado de Bad Bunny. ¿Qué tal el escalito, papi? Bien. ¿Tú quién eres? No, me encanta Bad Bunny. Estoy emocionado. Voy a ir al tour, ya tengo mis boletos. Es el nuevo rockstar, ¿no? Me formé en la fila virtual. Me tardé cuatro días en poder obtener boletos. ¿Cuánto te costaron tus boletos? Cuatro mil quinientos cada uno. ¿Cada uno? ¿Cuántos compraste? Ocho, ochenta. No puedes comprar ochenta. Sí. Si quieres, me asombraron, güey. Porque dije, no mames, qué pedo, güey. Ese no es tu vaso, hermano. No hay pedo, si quieres, te voy. El problema es que tú no. Órale, si quieres, sí, di algo o haz algo coherente. Oye, si quieres, este, nueces, nueces, nueces veinticinco, todos los bebés del mundo están invitados al encuentro de las piedras azules, color azufre, va a estar Harry Potter, el bananero, veinticinco, treinta. Cinco de noviembre. Cinco de noviembre. A ver, Axel, cinco de noviembre. Salud, chicas. El dos, ¿no? Es como esas, esos, este, que dice como, le dimos a una araña alcohol para que te quiera su telaraña. Azul lo hizo sobria y así, ¿no? No, no, no. Y así lo hizo el... No, 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 los maracas. No creo que sea yo. El papa, los blenders. La guacareada. ¿Esos videos existen? ¿De cuáles? Sí, de arañas en psicodélicos. Sí, que le dan psicodélicos. Ajá, les dan distintos psicodélicos a las arañas. Es un estudio que pagó una universidad como para demostrarte los daños que causan los psicodélicos. Y los marzaquen. Y los maruf. ¿Alguien dijo? Y entonces le dan a arañas distintos psicodélicos y te dicen como, mira cómo hacen la telaraña en distintos psicodélicos. Los iranetas y hacen un desastre las pobres arañas drogadas. También los humanos con su vida, ¿no? Realmente, chicas. Como una metáfora, ¿no? Esa universidad. ¿Pero qué esperaron del experimento? ¿Que no hiciera algo diferente? Sí, que construyeron una pirámide, ¿o qué? ¿Una analogía visual de lo que te pueden hacer las drogas? ¿Te representa, Anel, bro? Sí, pero pobre araña, ¿qué la tienen que drogar, güey? ¡Sí, pobre araña el otro día! Te la guarden, pasen loca. Estaba chida, chida ahí. Les instalo unas camaritas en hongos a ver qué hago, güey. No, no, la pobre es animales, ¿no? Hay que lucrar con ellos, güey. Pero no es lucrar, güey. Me encanta ir con delfines. Me encanta ir con delfines en Xcaret, güey. Que por cierto... Que por cierto el papa. ¿Sabes que los delfines violan en grupo? Sí, son los animales más inteligentes del mundo. ¡Ay, güey! ¡No, güey! ¡Corte, corte otra vez! Sí, y vaya que también son inteligentes. Es que al final, pues, para lograr hacer eso y como... Pues está cabrón, no sé. No está inteligente, güey. O sea, nomás llegan a hacer... No, pero no. No, 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 no lo tergiverses. ¡Sí, violan, güey! No creo que violen. ¿Por qué? ¿Por qué decirlo violar? No, pero es que sí pasa, hermano. ¿Te ha pasado que alguien te quiere enseñar algo en su celular? ¡Hermano! ¡Sí! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Hermano, güey! ¿Quieres que te haga como New York, Marcos? A ver, sí, sí, sí. Yo con Bobilario. O no, yo... Ese hombre tiene más bola que yo. Bobilario. Soy New York, Marcos. Idéntico. Hasta pensé que estaba aquí por eso porque... ¿Los delfines violan a otros delfines o a personas? La respuesta es sí. Los delfines son animales engañables que despiertan la simpatía del mundo gracias a su eterna sonrisa. No obstante, esos animales también violan. Imagínate que así fuera... Fin de Wikipedia. A ver, me dejas ver. Estoy viendo eso. No, pero ¿cuál es tu fuente? A mí dame una fuente de la Secretaría de Salud. Ah, no. Infobay, güey. De la tele. Infobay.com, güey. Infobay.com, güey. Los delfines como los humanos tienen relaciones sexuales por placer. Son crueles además porque matan a crías de otros animales marinos o especies más pequeñas y lo hacen por placer, no por hambre. Los delfines machos participan en actos de agresión por la competencia de las hembras. ¿Qué tan peligrosos son los delfines? Son capaces de infligirse graves lesiones entre sí y con los humanos. Los delfines que nadan en las atracciones son conocidos por lastimar gravemente a los humanos al golpearlos. ¿Tú sabes cuál es el único macho que se puede embarazar? Caballito de mar. Ah, muy bien. Esta niña sí fue al almado nervo. Muy bien. Y el osmar, güey. El caballito de mar es el único macho que se puede embarazar y de hecho la hembra... Ay, lo retomas. Y de hecho la hembra obtiene los huevos primeros, pero se los pasa al caballito, al macho, los absorbe como por su... con su... no sé, con su cola. Así le hacen... Transfiriendo hijos. Avientan un Adelie y va ahí... Y lo mantiene en su estómago como seis meses hasta que nacen los bebés. Está cabrón, ¿no? Está impresionante, hermano. ¿Qué más aprendes en National Geographic? He visto cómo tienen a los hijos los caballitos de mar. Ah, ¿qué le hacen como...? Ah, salen un chico. Se avientan como mecates, pero son caballitos de mar. Ahí salen. Está bien surreal el caballito de mar, ¿no? Sí, sí es un animal muy interesante. El hipogrifo también. Lo ese es el osmar, ¿no? El hipergrifo, ¿qué? ¿Ustedes creen que hayan existido los dragones? Sí. Sí, los de Komodo, ¿no? Los reptiles, ¿no? No, no, un dragón como de Game of Thrones. Pero que volaban a... No, pero yo digo de un dragón de Game of Thrones. Sí, claro. Ah, ¿los de Game of Thrones? Ah, no. No, esos no existen. Existen en HBO. Pero esos también vuelan y echan fuego, ¿no? Sí. No, esos ya están muy majestuosos. Por eso, ¿tú? ¿Ustedes creen que haya existido alguna vez alguno así? Órale, perdón, bro, no nos grites. Ahí vamos, ahí vamos. Ya rompió el micrófono, el micrófono ya. Por eso, verga. Por eso, no. Ni se escucha. Respóndeme, pendejo. Ni se escucha o estoy sordo yo. Es que dice el H el que le quiten los audífonos porque cada vez se queda con menos pelo. Oye, nada más que si no quieres papelito para que te suene la nariz porque te suenas medio mormado. Nada más suena así como de que todo le... Y tú suenas medio ciego. ¿Por qué? Se te fue, Osmar. Se te fue medio ciego. Estaba echándote porras, güey. Suenas medio ciego. Ya no le estés pegando. Ya, perdón. A los road, 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 road. Pues también podemos... We can speak. It's important to have an opinion about wildlife. We can talk in English if you want. You speak English? I speak English really well. Really well, yeah. That's very well. Very well, really well. Really well. But I think it's important to have an opinion about wildlife. Se puede hacer un gran compilado de momentos, Osmar. Momentos, Osmar. De este episodio. Idiomas con Osmar. Huevos. Huevos, huevos. Dice la Carlita que acaba de hacer una piñata acá de engrudo, ¿no? Dice, dale engrudo ya. Voy a hacer mi piñata del chavo del ocho. Mi piñata de Doña Florinda, ¿no? Porque venga, güey. No, ¿quién era su personaje más chido del chavo? Hijo de tu madre, güey. Estás hundiéndonos, güey. Nos estás hundiéndonos, güey. El mío Godínez, güey. El mío Godínez, güey. Godínez, no. Acá, güey, te recomiendo Neurodisiánimo. Son pocas de comedia y salud mental, güey. ¿Sabes qué? Eso, Osmar, acá. A ver, ¿dónde meterían alcohol a un festival, güey? Yo una vez le decía piquela de meter el tampón en vodka y luego pasármelo por el culo y órale, güey. No, no, Ricardo. Si andaba acá escuchando a la Cafeta Cuba, andaba papá, 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 eh. Güey, con esa Cafeta Cuba una vez los vi en Perú, güey. No, mami, estaba con una morra así que era alemán y me decía, es fucking back, güey. Si andaba es alemán, bro. Güey, estás loco. ¿Dónde sacas estas historias? No pasaron. Es estar contigo un día, Osmar. No. A ver, te voy a contar una historia con Chespiri. Ah, no. Era ya por el 74. Todavía trabajaba yo en Hacienda. No, platícanos de Yolette. Ah. ¿Sabas de esa celebridad de la academia? Yolette. ¿Qué? Será algo bien chido. A mí, yo... O sea, Osmar conoce la historia. Nosotros... Yo te puedo... Nosotros no somos tan shitbottlers como tú. No conocíamos la historia de Yolette. Ah, el beef que traía con Lolita Cortés. Es que yo soy muy fan de la academia. O sea, yo sigo la academia desde la primera generación. ¿Sabes qué siguen haciendo sus integrantes? Pues unos hacen comerciales, otros son conductores. ¿Quién ganó la primera? Yuridia, ¿no? No, Miriam. Miriam. Ah, cabrón. ¿Pero quién se ganó al corazón del público? Yuridia. Yuridia, de hecho, yo salía con una chica que... Tenía una casa en Tepoztlán y al lado de su casa estaba su casa de Yuridia. Y salía ahí en su cuatrimoto. ¿La Yuridia? La Yuridia. Pero pues ella fue de la... Sí, fue la que... También Jair se volvió muy famoso. Pero Miriam no, ¿no? Miriam no y ella fue la ganadora. Así pasa mucho. Así pasa. También David Disbal había perdido el reality show contra ¿Quién Sabe Quién? En operaciones... El presidente de él, güey. ¿Ustedes vieron el primer Big Brother? Precios. No, yo me acuerdo que todavía vivía con mis papás y mi papá contrató a Skye. O sea, ayer dices, ah, lo viste todavía ayer, dices. Paco, ¿hace cuánto fue el primer Big Brother, güey? Big Brother. ¿Hace cuánto fue el primer Big... Big Brother. Big Brother. O sea, ¿cómo? Ey, él me la corrigo. Big Brother. Big Brother. Big Brother. ¿Hace cuánto fue el primer Big Brother? 15 años. Ah, pues güey, ¿se acuerdan de los personajes del Rasta? Azalia. 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 La Chiva. La Mapacha. La Mapacha. Wow, me encantaba. Pero la Chiva ya no era de la primera, ¿no? Era otra generación más adelante. No, la Chiva fue de la primera. No, fue de otra generación. Sí. Sí, fue de la segunda generación. No, para nada. Estaba con el doctor. Era amiga del doctor, güey. No, güey. El doctor era de la segunda. Ajá, padre. No, pues estás pendejo. El doctor es de la primera junto con el Rasta, güey. O sea, a mí no me vas a ganar en... La Chiva. A mí no vas a ganar en la Chiva. El doctor era de Big Brother. Entira, es de Big Brother. De Big Brother, hermano. De Big Brother. Déjate cuento esto. Mi papá contrató a Sky para ver sus partidos. Pero, güey, cuando lo contrató... Me dió a las 24 horas de la casa. Güey, no sabías cuánto pasó hace un minuto y medio, güey. Hace un minuto y medio se contó. Y se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Neurosis. Pero él no sabía. Entonces, como que al final yo estaba todo el tiempo ahí en la tele, pues, viendo el Big Brother. Y veías cómo se metían a bañar. Y hasta que me dijo, ya lo voy a... Se metía a bañar el Rasta y la mapacha, ¿no? Podías cambiarlo con el control. Era interesante. Pero, ¿qué te dijo tu papá? Ya lo voy a... Pues, la voy a quitar porque este cabrón ya nada más está viendo aquí. Y se lo agarró en la rodilla. Así. ¡No, papá! Sí. ¿Veías cómo se metían a bañar? Sí, sí, a bañar, cómo dormían. Y hasta luego me paraba en la noche y estaba como en infrarrojo. O sea, intenso. O sea, güey, feo, ¿no? No, está chido. A mí no es un experimento de bollerismo, ¿no? Algo así también es con la academia. También están en una casa y... Es para cantar. Es para cantar. Pero no había cámaras 24 horas, ¿sí? Sí. Sí, la academia tenía su reality show. Claro, pues, era Big Brother. Por eso también. Al menos en Big Brother entras y ahí estás encerrado y... Por eso Belinda se puso al pedo porque dijeron cosas de ella en la casa. ¿En cuál casa? No, Dana Paola. ¿Se acuerdan que hace años Dana Paola dijo cosas? A mí me encanta cuando se peleó Belinda con Hash. ¿Ya lo viste? No. Uf, güey, es buenísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por aquí va a estar. Belinda se pelea con Hash porque pues están como en... Ah, el que no te aprendes la canción. Ajá, como de que no es profesional. Ajá, no es profesional que no te vas a... Claro, loco, güey. Pero bueno. Loco, loco. Dura un rato, ¿eh? Dura 36 minutos. No, 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 es más poquito, es más... Es menos ojito. No, pero todo el episodio para contexto. Todo el episodio para contexto. ¿De qué hablamos? Contexto. En Vive Latino. Del Papa. Del Papa. No. Miriam. Big Brother. Ah, de la Academia. Extra. Así que chicas, muchísimas... Uf, qué hueva. Está temblando, está temblando producción. Está temblando. Está temblando, perdón. ¿Qué le haces? Que lo te aventaste esa broma y alguien se enojó contigo esa persona, ¿verdad? Se enojó mucho contigo esa persona, güey. Pues es que es una broma no nada agradable. Si estoy yo en el cuarto, pues ya saben que voy a hacer esa broma también, güey. No, no. Checa el neurodizánimo de la semana pasada, bro. Es de la dimensión de las bromas y hasta dónde queda hacerlas y hasta cuándo no. Ok. La broma del temblor, pues no tiene nada de malo, güey. O sea, depende para quién, ¿no? Pero el punto es que esa vez ni siquiera se le está haciendo a esa otra persona. Se lo está haciendo. ¿Qué onda, qué onda? Nena, nena. Nena, nena, nena. Nena, nena, nena. Nena, ¿te ves a los terremotos, nena? Se lo estabas diciendo. ¿Quieres ver el terremoto, nena? ¿Quieres ver el podcast, nena? Eso se lo estabas diciendo a tus amigos y esa persona se enojó de la nada. Ah, sí, sí, sí. Pero no era mi amigo, es lo importante. En fin, Osmar, algo que quieras agregar, güey. No, pues estuvo chido, estuvo interesante hablar de varios temas. Nada más que fueron 300 pesos de lo que te tomaste. Muy chido, pero 350 a mi hermanito. Mi hermanito. Del mezcalito, del cafecito y del agüita ahorita. Ahora te los pago, pásame tu tarjeta. No, en efectivo, porque ahorita no. No aceptamos, ¿no? O te mando factura, ¿facturas? No. Ok. Este, pues sí, es interesante hablar de diferentes temas y está chido como poder abordar diferentes cosas. Buenas conclusiones. Al final, creo que lo de los conciertos podemos, como tarea para el siguiente Ñam Ñam, vamos a hacer lo de los conciertos. Al siguiente Ñam Ñam, ya no sabes ni en dónde salgas. El culero me manda tarea, amiga. Como siguiente Ñam Ñam, va a ser. Para el siguiente, pues aquí había comida hace rato, ¿no? Para el siguiente Ñam Ñam, ¿qué? No, para el siguiente, Ñam Ñam, ¿qué? ¿Himnosis? No, ¿cómo se llama? Neurosis y ánimo. Neurosis. Neurosis y Ñam, no. Para el próximo Neurosis, pues vamos a hablar de otros tips, así para otras cosas. Siempre hay que dar un tip. ¡Órale! ¡Qué genérico todo lo que tú estás diciendo! Para el próximo hay que dar tips de otras cosas. Es bueno hablar de las cosas que uno habla, y pues para la otra hay que hablar de otras, ¿no? Porque cuando a uno... Otro mezcalito, otro mezcalito. A ver, a ver, a ver. Arriba, abajo, al centro y pumba. Arriba, abajo, al centro y para adentro. ¡Uuuh! No. ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ya está ahí como... Oye, ¿ustedes ya vieron el video del CeaWats? ¿CaWats? Estamos en Starbucks. ¿Cuál es? Ajá, estamos... ¿Nos va a venir a verguer el CeaWats? Ya, para cerrar con CeaWats. La verdad es que sí. Dice la Carla, ya me quiero ir. Dice la Carla, ya me quiero ir. Dice la Carla, ¿por qué acepté venir? Dice la Carla, ahorita estaría en mi casa viendo a Netflix. Mi mamá dice, ¿ya te vas a la UNAM? No puedes ir UNAM. Dice, ¿ya te vas a la UNAM? Y tu mamá ya tengo 70. Mi mamá también dice, este... No, si quieres lo pongo luego, Osmar. El podcast de Osmar dice, ay, mi mamá también dice... A ver, póntelo ya, ponlo, ponlo. En el de Carla suena más. Espero que lo vea ella, porque tiene que ver, tiene que ver ella. En el de Carla suena más. Y no me gusta como teotras. Yo estoy en una prueba que está cerca de Starbucks. Fui a comprar un café porque estáis desmayando y no desayuné, nada. Y el punto es que fui a comprar un café y una chava estaba en la frente de mí. Pasaron a la dijera, me dijeron, me dieron un ato de champurrado y dije, ¿qué? ¿Qué? No digo, un café de champurrado. Fui a un ato de champurrado. Dije, no, ¿qué? Estamos en Starbucks. vean lo completo aquí dejamos también el link aquí abajo estamos en Starbucks pero empieza con el Mr. Warriors es bien raro cuando como el mexicano siempre hace eso ¿no? como cuando te enojas como como el si lo has hecho tú ¿no? ahora el profesor si lo has hecho tú ¿no? yo me acuerdo como de que cuando andaba con gente algunos me decían como no mames como el ¿no? hacer el si pasa es que en Estados Unidos no pasa ni en otra parte ay hijo de tu madre wey pinche naco wey en Estados Unidos no se da bro ni en ninguna parte del mundo yo creo como que la gente le diga no mames claro que si wey no el si cada país tiene sus modismos si pero ese no ese es de México bueno pues avícenos si quieren que le damos su programa a Osmar para que nos empiece a invitar a él también le vamos a dejar el video de Doña Gaby para recordar ese buen gran momento esto ya está en Venmo ¿no? ¿cómo se llama? en Venmo en Venmo ya está esta aplicación la de Doña Gaby y también les vamos a ponerse a Whats para que se vayan introduciendo un poco al tema al tema al tema al tema si nosotros vamos a poner los videos noventeros nada más cuando le enseña a Mr. Warrior que regalo tiene ¿no? Mr. Warrior ah si te com... te compramos un chocolate ah bueno pues ya de todo wey no 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 ya es no 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 ya es te quiero mucho yo no y por eso te digo que aquí está tu regalo no es la cámara no sé si es pero creí con mis amigos una bebida que le pusimos a a tu a un café de Starbucks se llama no le pusimos su nombre aquí está café Mr. Warrior acá nosotros viendo acá bien cabrón si es un café en tu honor y a este wey yo creo que le gustaba mucho el Starbucks ¿no? un saludo al Parlevo un saludo al Parlevo le tiene miedo porque está bien mamado y cree que le va a romper la mano está bien mamado el Parlevo ¿quién es Parlevo? el wey que está viviendo ay duey no está bien acabado hermano ahora tienes que pagar tu cuenta hermano y tú paga tu pelo como que no tienes tu nariz suénate también hermano para que no dobles así no no hay pedo me la suena cuando tengas bigote no no es cierto no mames estás pero feo mi videojus oh vienche narizota no no de hecho una popó una popó ¿quién? ¿tu nariz? porque no 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 ya que chafa jugar con a ver puedes despedir el programa bueno esto fue Neurosis y Ánimo número 32 los vemos por aquí en el siguiente episodio el hipnosis nos latió el hipnosis y pues aquí le dejamos los links de los videos que pusimos díganos que opinan del deseo de Whats no 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 pues la neta mándenos videos chidos como de cosas que nos cultiven más como de ciencia y así porque bueno no ¿verdad? te quiero mucho de verdad tenía muchas ganas de que andabas de viaje y tenía muchas ganas de que ya regresaras para me vamos a ver como se chingan no no hay pena pues lo bueno es que ahorita el Axel pues casi no se quiere ver con su ¿cómo? 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 ¿qué? traes tú traes tú piénsala piénsala y la sacas te damos 10 segundos traes tú piénsala 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 traes tú pinche ahí 10 segundos para que la piéns 10 9 8 sudadera chingame la pupila ¿no? ah sí tómate tu mezcal ¿no te has tomado nada del mezcal? ¿quién eres? tú tu capa ah sí salud pues este todavía sigue neurosis ya estamos despidiendo me encanta que son bien compotas y por eso se la pasan chingando recuerden que se pueden llevar así con las personas que son cercanas sí mientras se permitan el vínculo de confianza lo otro ya es bullying exacto pero si se permite pues está bien ay ¿puedo contar una historia una última? está bien bro que dure 3 horitas en neurosis échale como episodio de Joe Rogan nomás que tengo al Osmar contala deja que Osmar hable deja que nos enseñe un poco de la palabra del señor Osmar es una historia de bullying vas a contar otras dos anécdotas que no son chistosas que solo lastiman que no llevan a nada y ya me atacaron la nena me sacaron a mí a patadas del lugar yo daba clases de música se está pudriendo el axel perdón aquel axel rebándome 2066 por eso te voy a novedecer por eso te voy a novedecer ahí se le olvidó la historia Osmar no quedaba clases en una escuela en una escuela y de música a los niños y al final hubo una semana del bullying entonces yo nos pidieron como hacer alguna actividad y yo les dije si se portan bien les voy a poner un video a los niños van a poder poner el video que quieran pero yo no lo había revisado y se portaron bien y al final el niño puso el video y era un video donde al final se ahorcaba el niño pero yo no lo había revisado el video entonces entonces todos los niños le hicieron se taparon los ojos fue como de que güey está mal esto y fue la última vez que Osmar dio clase y me di cuenta que yo era el que se estaba portando mal dándole responsabilidad a niños no 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 es que fue la semana era la semana del bullying y teníamos que dice bueno ahí me lo mandas por mail me mandas por mail la historia no déjate explico por qué déjate explico por qué si da risa un niño enseñando a un niño horcándose no 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 es que se portaron bien y yo les dije si se portan bien ponemos un video del bullying sobre el bullying pero cómo pones un video del bullying no entiendo pues en youtube tenían una computadora y teníamos un proyector ah no claro sé cómo es un video de bullying youtube.com tiene un buscador escribes bullying pues si le pones bullying y el buscador te salen videos de bullying y un niño puso uno en el que al final al niño le hacían bullying y se colgaba en un árbol entonces para los niños para algunos fue muy impactante y se taparon los ojos pero yo no había revisado el video y lo dice Osmar ahí están las masacres yo no había revisado el video como maestro ya Osmar ya deja de irte vamos a editar esta parte te quiero mucho maestro Osmar el propio Osmar luego nos cuentas de tus clases otros temas nuevos temas los quiero mucho suscríbanse esas cosas ¿estás cansado de que tus papás te digan que eres hundo nadie? pues ve ahora y róbales la tarjeta de crédito porque por 250 dólares puedes tener crédito como productor de neurosis y ánimo episodios completos y antes de que salgan ¿quieres irte más lejos? por 6 dólares puedes tener episodios de ñam ñam extendido más lo mencionado anteriormente guau ñam ñam extendido ¿qué se ve? ¿qué se dirán mientras se está comiendo? es el ñam ñam que no conocen todos socio socio porque estamos en una época de ser inclusivos por 11 dólares tienes acceso a todo lo anterior mencionado que es crédito como productor episodios completos episodios antes ñam ñam extendido ñam ñam antes meet and greet live mensual descuentos en merch ¿qué más quieres? que te manden un pedazo de mis uñas cada mes ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? les cuento en merch permanente además porque siempre estamos sacando merch como estas que se acabaron rapidísimo siempre nos ocurren ideas loquísimas somos loquísimas honeymore una y otra vez porque no todo se va a acabar que te manden ¡Gracias!